Soldado, alístate en la 129. ¿No tienes suficiente nivel? ¿Quieres mejorar? ¿Aprender? ¿Tener compañeros siempre? Ven a la 129. Ser el mejor o el que más mata no es lo importante para nosotros. Lo importante es la camadería, las risas y el compañerismo. Para ello la 129 es tu clan si vienes a disfrutar. Recuerda, emplea tu tiempo en jugar y cumplir tu propia misión. La 129 te espera, soldado. Para contactar con nosotros simplemente pregunto a un miembro de la 129 o ven a nuestro Discord, cuyo link está en el pie de este vídeo. ¡Te esperamos! Joder, macho. Casi parecemos un clanito, de verdad. San Magui Dumont. Me encanta este mapa. Vale, 3 cuadra. Cerrada ya. Salgo CA1. Coger... Cogemos ahí... Camión. ¿Vale? C1, C1. Yeeeeh... Es la primera vez que me subió un tomo. Eso habrá comprado... Al que hemos cogido por aquí en el camino le pillé... Pues ya que están cogiendo el granero... Podríamos ir para allá. Ya, me acabo de dar cuenta. Eh... Escucha... Vamos a buscar por aquí porque por aquí tienen que haber cosas, eh. Suministros enemigos ya. Tanque, tanque, sí. Pues ya hemos encontrado la primera cosa. Tanque... Tanque suroeste... Y viene un camión. Eh, viene un camión, sí. Justo donde... Suministros. ¿Aquí? Ahí, ahí, ahí. Mierda, se me va. He volvido. Vale, veo gente, veo gente. Gente ahí, eh, mi ping. Tanque, 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 tanque. Sí, viene tanque, billar. Buah, estamos fumare aquí, eh. Estamos metidos en la boca del lobo, la hostia. ¡Hola! No sé desde dónde te han dado. Está pegado a las habitaciones. Ve a esos pulvores que me tienes, ya. Uh, no nos ha visto. Irony, nos hemos salvado. Bueno. Bueno, voy a poner aquí el OPI de... Ja. De emergencísima, ¿vale? Vamos a buscar, Irony, los estos de ataque, ¿vale? Los garris. Eh, que había un tanque por aquí antes. Sí, mira, ahí veo gente. Ahí he visto gente. O sea, que tienen que poner... Tienen que tener algo por ahí. Vamos por estas vegetaciones de aquí. Y ahora vamos. ¿Quién está? ¿Quién está? Vale, ya te he visto. Vamos para cabillar. Sí, sí, estoy cerrando. Sí, de hecho veo la tienda de... Sí, de refuerzo. Sí, sí, hay gente. Hay gente. Hay un garrison aquí. Hay un garrison y... Vale, pues escucha. Esto... Irony. Vamos a aguantar aquí. O me están disparando. Todavía no. Vamos a aguantar aquí. Y ponemos un OPI. Pues ahí... Irony. Vámalo también. El camión de las habichuelas este. Cuidado. Vale. Tiene que haber 20. Mira, mira, mira. No haber disparado. Ay. Pero si lo teníamos a nada de distancia. ¿A qué? Ah, bueno. Pues a la nota que había salido del camión. Ah, no. No lo había visto. Estaba centrado en tirar... De hecho está... No sé quién, compañero. Teníamos más adelante. Le estaba apuntando. Villar. Villar. Pues... Vale. Te salva la vida. Falta un segundo. Vale. Pues escucha. Que alguien... Si tenéis... Acaban de poner otra cosa, eh. Sí. Se ha quitado yo el... Se ha quitado un... El tanque. El tanque. El tanque a tu derecha... Morciano. Han puesto otro... Han puesto otro OPI. Va por ti. Va por ti. No, no, no. Está... No sé. Ver me ha visto. Ver me ha visto. No tengo granadas. ¿Tienes tu granadas? Bueno, voy a tirar. Sí, sí. Eh... Intento poner la carga. Sí. Tienen como 50 granadas ahí. He tirado granadas. He tirado granadas. Entonces me guardo la carga. Sí, sí. Guárdatela. Bueno. Ahí está. Uf. Ya me han visto. Ya me han visto aprovechar, eh. Entradle, entradle. Entradle. Rápido. No entréis. No entréis. Voy a bombardear. Vale, 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 vale. Quedaros donde estáis. Vale, vale, vale. Eh... Por cierto, ahí es que hay un Puma muy gracioso que nos va a matar por detrás. Un Puma. Sí. Ah, me han pillado. Eh, menuda mierda hemos hecho por detrás que ha valido para algo, ¿sabes? Eh... No. No estaba... No entraba en... En lo esperado. Pero bueno. Yo le he quitado una OP. Y si ahora cogemos a alguien antitanque, ese Puma lo tiramos. Sí, de hecho, desde el OP se puede hacer mucho daño, eh. Uh, mira. La MG desde el OP. Sus zonas aliados. Uh, Roger. Que... Roger, esto ha sido espectacularísimo, eh. Mira, lo he perdido. 117 puntos. Un bombardeo. Ojo, eh. Jajajaja. Vamos, vamos para adentro. Vamos para adentro. Hay que quitarse... Ese Puma hay que quitarlo, eh. ¿Dónde? ¿Dónde están? Nuestros. Son nuestros. Son nuestros todos los tanques. Para adelante, chavales. Os tiro humo y me la juego. Me la juego. Estamos dentro. Roger, Roger. Estamos dentro. Estamos dentro. Estamos dentro ya. Sí, lo veo, lo veo. Muerto. ¡Ole ahí! ¡Ole! 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 Ireni, que ven tus ojos de elfo. Todo por ahí. De momento aliados y humo. Vale, escucha, volvemos al OPI, volvemos al OPI Yo estoy ready, llévame Vale, punto capturado, podéis avanzar siguiente Vámonos Vale, Roger, estamos entrando en la montaña Ok, estamos entrando ya en la montaña Estamos capturando a la montaña, eh No sé si mover el OPI aquí Nah, está viendo el estado Ya, tío, no entiendo Somos 40 contra 40, esto es para que esto estuviera... Estoy quitando suministros Suministros fuera Es que somos 3, eh, no flipéis Yo no estoy viendo nada por ahora Pero... Tienen que estar... Hace falta... Hace falta una escuadra aquí para poder tomar esto... Vaya entrando, vaya entrando La han ido por la espalda Ah, ahí en el camino Sí, 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 sí Ha destruido el manto Yo estoy aquí cubriendo... Mirá granada detrás delante Las he tirado, las he tirado, las he tirado Mata a uno Mata a uno Cubrir esa puerta Que por ahí venía Peña No, Villar, vete a la parte de abajo Que eso no tiene tejado ¿Cómo? Viene gente, viene gente por aquí Sí, 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 tranquilo Que estuve yo encilado En la carretera hay mucha gente Los escucho caminar, sí Bueno Por la puerta, palerca, palerca Por la puerta Ya estaba muerto ese Sí, está ahí, eh Detrás de ese murillo Me ha asomado ahí el tío Tiene un camión, camión Palerca, por el otro lado Muerto ese Muerto ese, vale El Argea 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 Venga Seguimos perdiendo esto, eh Hace falta aquí alguien ¿Ese camión es nuestro? No, no, no Vale, veo gente Hostias, aquí, eh Ahí está el camión Y vamos a quedar un de baja bastante Viene Uno muerto Vale, cojo posición en la casa Pero, ¿qué están? ¿Al otro lado del camino? ¿En el Augusto? Sí Donde está Irony Pues realmente enfrente de él Es que nosotros nos tocamos Vale, yo he plantado la MG Así en ese camino ¿Ese ping? ¿Ese ping qué es? Suministro o algo que ha caído ahí Vale, vale Sí, lo veo Voy a intentar quitarlo No sé Buena Irony Buena, 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 buena Salid en el airhead Yo me saco la de uno Está arriba Vale 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 La John se mantiene en la defensa del granero Archo, ahora viene gente Vale De los nuestros Venga, hombre Pa' tu casa ¿Te lo has cargado? Vale, viene el camión Viene el camión Viene el camión con infantería Camión con infantería Dos fuera Yo no lo entiendo, eh, tío La gente viene caminando Y tienen una airhead aquí, tío Vale, el camión han caído Me he cargado dos Y creo que no hay nada más Cuidado por el humo Por el humo Joder, macho La 129 en todo lo suyo, eh Su puta madre Cuidado con el humo Buah, macho Con la de uno ¿Sí? Vale, lo veo, lo veo Sí, se han metido para aquí detrás Vale, vale, vale Escucha, vamos a avanzar nosotros Hasta los setos Vamos para adelante Sí, sí, lo escucho Es un camión Otro camión Vale, tengo aquí gente con granada Al otro lado Al otro lado de mi seto Vale, están intentando dar ambos partidos Viene tanque Estoy sin munició Vamos a limpiar Yo puedo poner suministro Ah, escucha En mi cuerpo En mi cuerpo Hay opis y de todo Hay dos o tres opis Lo hemos capturado, ¿verdad? Sí Uy, ¿sabes eso que merece? Merece que la gente se suscriba al canal ¿Eh o qué? Eh, nos paguen las birras Palerka tiene un paquetillo Que no nos ha querido decir Si es de Amazon o de Coca Pues es de Ambras Hostia, que no Tú, que me quedo bugueado Hostia, hostia, hostia Hostia, tú Eh, a la izquierda en el campo del Trigal Según mira ahí hacia el ataque A la izquierda Vale, pues a la defensa ¿El Opie? Escucha, es mi marca de infantería Es mi marca de infantería Por favor, vamos para allá Vamos a limpiar ese Trigal Vale, hay un tanque por ahí Tranquila Ay, 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 por atrás Están cayéndolo Ahora, ahora Ahora que ya están cayendo Vamos, 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 Irony Vale, por aquí me he colado Irony, ¿eh? Por aquí me he podido colar yo Y por aquí estoy colándome yo Cuidado, cuidado en mi ping Que antes había cosas Cosas nazis O pues fuera Buena Pero por ahora no veo nada Vale, vale, Erka Mira, mira, mira Míralo, míralo Por ahí A ver Un cubo alemán ¿Dónde estás? Madre mía, tú De nada Vale, vamos a avanzar hasta aquí Y si vemos que hace falta defensa Corriendo para atrás Ok Roger, tú nos vas diciendo Que ha explotado El camión Oh, ya era hora Pero ¿Y lo que acaba? ¿Dónde estoy yo? ¿Y lo que acaba de explotar? ¿Qué? ¡Hola! Madre mía Madre mía Adiós palerca Dios, la que está cruzando por allí Por mi ping Sí, sí, sí Sí, sí, sí Sí, sí, sí No, me lo he cargado, me lo he cargado Ah, vale Ya los mejora No, pero hombre Este tanque es ¿De dónde, Keko? Vale, ya está No, Keko ha muerto Dios, una MG Contra mí Voy a pillarme Antitán Pongo Garry Garry, Roger Garry Garry de ataque he puesto Ahora hace falta defenderlo Yo estoy justo detrás de vosotros Va, me va a agrapar la puta MG ¿O no? No, pues no Allí en 250 de mi punto No sé si es la MG o qué No sé Pero hay que cruzar Ya ¿Eso bombardeo es tuyo ahora? Vale, nosotros estamos listos ya ¿De dónde nos disparan? Que nos están disparando por el culo Desde el sur Desde el sur Vale Oeste Desde el oeste Vale ¿Sabéis lo que es la casita, no? Pues nos toca la de la casita Ventas, ventas, por favor Ventas, ventas, ventas Venga, me vendas Venga Ven He matado a los mecánicos Ponme como nuevo, guapo Corred, 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 corred Corred, corred 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 Uy No corréis que yo caí yo ya Pues yo quiero intentar Tirar un par de humo y cruzar Con un gramo en el cuerpo Ya cansado que sea Me tenés que marcar este vídeo Que no es pa' menores, tío Perdiendo Perdiendo la montaña Perdiendo la montaña Yo me voy a morir Así que voy a intentar matar a todos Comandante Si me tiras un camión Aguanta, palerca Que te curo Ven hacia mí, palerca Ven hacia la luz Quieto, quieto Ven, ven, ven Bueno Viene por aquí Bastante A ver si te da tiempo No, a ver si no me muero yo Ven dándote, carapolla Vale, pa' la izquierda Pa' mi izquierda Pa' tu derecha Vamos No, coño Pa' mi izquierda Pa' tu derecha Si me estás comiendo la polla ¿Qué quieres? Ah, vale Pongo opi Sí, opi El que está disparando Se cobra Están corriendo ahí Como liebres Por el descampado Como liebres Como liebres Hola, que tiro Otra vez los humitos Pa' crucer Vamos pa' allá Me hicieron la morición Ahí lo tengo aquí Pa'lerca, pa'lerca aquí Pa'lerca aquí Aquí, aquí Carapicha Hola Ha sonado un cascazo por ahí Sí, fui yo Fui yo Le di No sé cómo Eh, ayudadme a poner un antitanque aquí Pero por qué chillas, Kiko Porque le da la V, coño Pa' A los que estén lejos Que me oigan mal He visto un camión He visto un camión Voy a hacer la morición Pero Pero pón el opi ¿Qué? Ponga el opi Mira lo que va a durar el opi Ala, ready Ya está ponido ¿Dónde? ¿Dónde ha dicho? ¿Dónde? Ala Habrá gritando Me han despedido de 17 de abajo Porque dicen que grito Eh, te va a granada Irony Pilar, ¿eh? Ala Granada Granada en mi cuerpo Granada en mi cuerpo Es que la vi volando Y dije Uy, ¿pa' dónde va? Y un coño ¿Dónde va pa' esto? Voy a avisar Estoy ready Estoy ready pa' jugar Sí Por cierto Eso de mi ping es un tanque enemigo ¿Eh? Ahí me he cargado dos O sea Vale Hay que hacer la infiltración Pues me acaban de meter un tiro ahí Sí, ya A ver, tenemos un personaje en el... Lo acabo de sacar En el arriso ¿En dónde? Viene un tanque Calerca Viene un tanque ¿Eh? Por donde... Ah, ya, ya Ah, ya, ya Ah, ya, ya Ah, ya, ya Os doy Opinuevo Yo estoy Yo estoy Muy tranquilamente A menos que ahora me peten el culo Muy tranquilamente Llegando a cementerio Miro para atrás Y no veo a Naide Hostia, viene un Pantera ahí Macho Sí Os lo ha avisado Macho Márcame un buen sitio Para un airhead Por aquí ¿Dónde estás? Ahora mismo A mí me están quitando la vida Ahora te aviso Hay un, hay un Gary Tengo un Gary Ah, Hacho Cuidado que voy a hacer reconocimiento Y bombardeo, eh Vale, vale No, yo muero Yo por ti muero Yo estoy cerca tuyas, eh Ah, me ha matado, tío Ah, qué putada ¿Quién? Mira, hacia mi cuerpo Está hacia mi cuerpo Está disparando el tonto Voy a... En mi cuerpo justo ahora Voy ahora hacia los alemanes Me están disparando con la pistola ¿Really? Vale, voy a bombardear No entréis en el círculo Que hay dos que están cerca Sí, sí Vilar, quédate escondido Cuidado, Keco Cuidado Ir hacia aquí, Keco Hacia los alemanes de la derecha Vilar, es buen sitio para un airhead ¿Dónde estás? No, ni de fly Ni de fly El airhead quizás En mi marca de movimiento Quizás Buena Buena, buena, buena Viene hacia mí Cuidado, que me va a dar Venga Tira Vamos para dentro Vamos, vamos para dentro, chavales Viene tanque Tanque No, es camión Es camión con gente, varios Aquí hay que atropellar 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 Sí, caca ¿Qué? Lo pongo, lo pongo, lo pongo Oh, no, me han matado Qué putada, tío Joche me ha machado Me va a tener que poner el caco Capachado Dice Creo que me va a atropellar Dice, creo que me va a atropellar Cuando tiene a menos de un metro Ay Hostia, ese airhead nos va a durar Más poco Está colorado Pero lo mismo si aguantamos No, no, pero estamos entrando Estamos entrando en cementerio Que te calles, caca Hola Vale, ya estamos Buenas, salimos Quitad, quitad, coño Madre mía Madre mía Madre mía la que han liado aquí, tío Se han quedado ahí Atascados como sus normales, tío Yo voy a cambiar Me voy por otro lado A tu puta bola Detrás tuya, cuidado, eh Viene camión, camión, camión Hay un vehículo, eh Hay un vehículo, creo, eh Viene camión Camión, 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 chavales, camión Esos camiones son más duros que los trajes, eh Me disparan No sé desde dónde No sé La bici No sé Escucha Yo intentaba parar un poco a los alemanes en vez de ir para el punto, eh O sea, aquí se ha muerto uno Bueno, vamos para el punto, ya está Nacho, podéis entrar en el círculo Sí, vamos ya Necesitan ayuda Vamos ya para allá Vamos al lado Vamos, esto está pillado, eh Venga Ya estamos aquí, Roy No te preocupare Ganada Me iría bien Me iría bien que poniérais un Garrison En mi marca No, esto ya está, ya está, Roger GG, eh Muy buena GG, Roger siempre Siempre 129 manda, tú A verás cómo se pica 1800 de ataque, eh Ahí es nada Y el que más tiene detrás nuestra ¿Cuánto? 660 Y mi defensa, 1400 Tú muelas, dice En fin Ha sido un placer de partida Señores Muy buena GG, well played